Bienvenido al canal de T-Mensajero, no te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. Gladbach 4-1 Union Berlin, de la Bundesliga, homenaje a George Floyd. Este domingo, el Borussia M.O. con Dieres y Schengladbach y Union Berlin protagonizaron el duelo que abría la jornada dominical, por la vigésimo novena fecha de la Bundesliga. Los locales se afirmaron en zona Champions tras vencer a los de Ush Fischer en el Borussia Park. Los locales afrontaron el cruce con la ilusión de remontar su posición tras haber igualado 0-0 contra el Werder Bremen en su último partido y se quedaron con un contundente 4-1 gracias a las conquistas de Florian Neuhaus, un doblete de Marcus Durham, con emotivo festejo incluido, y un tanto de Plea para cerrar la faena, mientras que el descuento fue obra de Anderson. Con esto, el equipo de Marco Rossi escaló hasta el tercer lugar, con 56 puntos, y se afirmaron en zona de Champions League, mientras que los visitantes se posicionaron en la decimocuarto plaza, con 31 unidades, en zona de descenso. Plea asistió de manera formidable al delantero del Gladbach que no perdonó con un soberbio remate de cabeza y una celebración para la historia. Luego que Florian Neuhaus abriera el marcador en el cruce entre el Borussia M.O. con Dieres y Schengladbach y Union Berlin, en el Borussia Park, apareció Marcus Turan para estirar la ventaja con un soberbio remate de cabeza. Sin embargo, la imagen que dio vuelta al mundo fue el festejo del delantero ítalo-francés, e hijo del recordado campeón del mundo Lilian, quien le rindió tributo a la trágica y polémica muerte de George Floyd, un afroestadounidense de 46 años brutalmente asesinado por Derek Aubin, después de ser arrestado por la policía en Minneapolis.